Hola mis cuervis, hoy comenzaré la triada con la base de la baraja. Wow, una excelente carta que de ahí partiremos a la triada. El 3 de oros es una carta que representa la excelencia y el éxito. Estas cosas se pueden adquirir mediante el trabajo en equipo productivo. Si puedes mantener un claro sentido de propósito en los próximos meses, estás bien posicionado para ver cómo tu esfuerzo recibe el reconocimiento que merece. No únicamente te dará recompensas materiales, sino que te llevará a una sensación de satisfacción duradera. Ahora sí, vamos con la triada. Hablemos del primer palo, el sol, que también representa excelencia y éxito. Se dice, se cuenta que refleja la felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en uno mismo, en una misma y el éxito total. A veces es conocida como la mejor carta del tarot, pues representa cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. En el amor, el arcano del sol significa la felicidad, el éxito, la estabilidad y la prosperidad. En el amor, esta carta sugiere que, para tener una relación satisfactoria, debes aceptar el paso del tiempo y aprovechar las oportunidades que la vida te ofrece. De entrada, eres una persona muy apreciada y querida. Te cubre esta triada los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. Busca tu signo oculto, pues es la excelencia para el amor. Vámonos con el paje de copas. Te representa a ti o a tu persona ideal, pareja, carmática, le digo yo. Si es que se refiere a ti en tu triada, sugiere una naturaleza introspectiva inclinada hacia el arte y con un corazón bondadoso. Puede que dejes de recibir el crédito que te mereces por tu timidez. La carta también puede ser un indicativo de alguien más. Lo que te decía anteriormente, que probablemente pase desapercibido que está en posición de ayudarte en tu búsqueda para alcanzar el objetivo específico. Es el amorcito, ¿verdad? La posición de esta sota en la triada significa la llegada de buenas noticias. Amor en puerta, cuervitos. Debes de estar preparado, preparada para una próxima oportunidad. Pasará por tu lado muy fácilmente si no estás listo para aprovecharla. Las luchas emocionales por las que pases te enseñarán cómo amar más profundamente e íntimamente. Te augura un verano muy apetitoso. Es una celebración, una reconciliación y una satisfacción compartida entre amigos, familiares o pareja. Para aquellos que tengan un pequeño problemita, esta carta simboliza la alegría de compartir el amor, la amistad y el compromiso. Así como la satisfacción de haber llegado a un punto de reconciliación. ¡Yes! Habla de una gran felicidad en el futuro para ti. Y no del tipo pasajera, sino una alegría segura que durará y será compartida con los que te rodean. Comúnmente está asociada con la realización de un proyecto significativo o aún mucho más probable con un nacimiento. ¡Zúmbale! Te repito mi cuervis, busca el signo oculto. ¡Ahí está tu felicidad! ¡Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo! ¡Mamá! ¡Soy Gabya! ¡Soy Gabya! ¡Soy Gabya! ¡Soy Gabya! ¡Suscríbete al canal!